¿Qué tranza más? No los había visto. Bien, Mice, como ustedes saben, recientemente terminé mi carrera de cine digital y postproducción. Y antes de compartirles mi experiencia y qué fue lo que aprendí de toda esta aventura, déjenme ponerlos un poco en contexto de por qué comencé esta carrera. Hace un par de años estuve tocando la guitarra en una banda, mi relación con esta banda terminó a mediados del año 2014. En aquel entonces tenía aproximadamente unos 30 mil, 20 mil suscriptores. Estando ya en esta plataforma de YouTube decidí estudiar cine digital y postproducción. Esto con la idea de tener más conocimientos y poder fusionar la música, el cine y YouTube. Y el final de todo este proceso ustedes lo conocen como la última pizza. La escuela en donde decidí estudiar cine digital y postproducción fue en SAE Institute. No, la escuela no me está pagando absolutamente ni un carajo por mencionarlos. Simplemente quiero ser lo más, más honesto con ustedes en este video en cuanto a mi carrera respecta. En enero del año 2015 comencé esta aventura. Aventura que me llevó a conocer un sinfín y un montón de cosas que jamás me imaginé. Descubrí en esta carrera cantidad de películas y documentales que no tenía ni una idea que existían. Obviamente la idea principal de esta carrera era obtener conocimientos de fotografía, edición de video y postproducción. Sin embargo, al estudiar esta carrera me llevé una sorpresa bastante, bastante agradable y también pesada. Digo pesada porque esta carrera poco a poco me fue consumiendo como ustedes lo saben. Sin embargo, los dos primeros años traté de ser constante y de llevar este como ritmo de la carrera y los videos. Al principio no era tan difícil. Esto se empezó a complicar cada vez más y más y más. El canal seguía creciendo, la carrera se seguía poniendo más pesada y más demandante y poco a poco iba adquiriendo más alumnos de guitarra los fines de semana. Esto logró que todo el tiempo estuviera de aquí para allá y haciendo cosas. Y a esto le sumamos que yo soy un obsesivo con el ejercicio, bueno, entre la carrera, las clases que daba los fines de semana de guitarra, los videos y el ejercicio, más cosas que se me ocurrían por ahí, en fin, acabé hecho un desastre. Muchas veces, como ustedes saben, no me organizaba para, para nada. Los primeros meses de esta carrera se centraron muchísimo en la historia del cine, en el análisis del cine y las reglas y convenciones básicas. Aparte, siempre tuvimos que leer bastantes libros y siempre tuvimos que ver muchas, muchas películas. Eso es algo que siempre agradecí. Durante estos años estuve haciendo ejercicios de ficción y de documental. De hecho, todavía tengo ahí el primer documental que no he subido al canal y que les prometo, lo van a ver. Como lo dije, en el cine me topé con cientos de historias increíbles. Pero bueno, ¿qué demonios vi en esta carrera? En esta carrera tuve el gusto y placer de tomar materias como dirección de actores, talleres de guión, postproducción, obviamente, conceptos de fotografía, corrección de color, análisis de películas. De hecho, una de las mejores clases que tomé en esta carrera fue la de actuación. Y no lo digo por todo este rollo de saber actuar y expresarse, sino de lo que realmente siente un actor cuando está actuando, cuando está interpretando a alguien. En realidad, un actor profesional es algo que realmente superó todas mis expectativas. Pues realmente tienen que encarnar al personaje y saber a profundidad de qué se trata la historia. Cuando ustedes vean una mala actuación, en realidad no lo es. Simplemente es una mala dirección. Esta fue una de las cosas más, más importantes que descubrí en el cine. Pues yo pensé que había malos actores y no, hay malos directores. Comprendí realmente que los actores tienen que encarnar al personaje y realmente sentirlo. Y realmente me puse a pensar que uno como director juega muchísimo, muchísimo con las emociones de los actores. Ser actor o actriz no es una tarea pero para nada fácil. Es una tarea muy, muy demandante y a la vez muy, muy desgastante. Esto de la dirección de actores es algo que realmente me sorprendió, me impactó y realmente me gustó muchísimo. Y también descubrí que uno de mis directores favoritos es Gaspar Noé. Quizá algunos de ustedes recuerden a Gaspar Noé por películas como Irreversible donde sale Mónica Bellucci. La película que me impactó de Gaspar Noé fue Enter the Boy. Esta película me impactó tanto en su momento que realmente la vi como unas 6, 7 veces y no yo creo que más. Yo siempre estaba acostumbrado como al cine hollywoodense, a todo esto que se ve en las salas de como estilo Cinemex, Cinépolis. Y ver toda esta cantidad de películas y documentales que no había visto fue para mí un boom en el cerebro. Porque la mayoría son películas y documentales que te ponen a pensar, a que te gire la tuerca, a que uses un poquito este cerebro que se te dio. Algo que me impactó muchísimo en esta carrera fue cuando llegué a toda esta área de documental. Vi un sinfín de documentales increíbles. Hasta vi documentales de asesinos, pedófilos y sicarios. Sin embargo, algo de lo que aprendí en todo este proceso del cine es a no juzgar. Sí, yo sé que suena un poco difícil esta onda de no juzgar a personas como pedófilos o como asesinos. Pero realmente viendo estos documentales y haciendo análisis de estos en clase, me di cuenta que siguen siendo seres humanos como nosotros. Y eso es creo que algo de lo más importante y valioso que me llevo de toda esta carrera, es que no hay que juzgar a la gente. Porque nunca vamos a saber, jamás vamos a saber qué trae la otra persona en la cabeza. Jamás. Algo que me di cuenta estudiando esta carrera fue su relación con la música. Realmente van muchísimo, muchísimo de la mano. Uno de estos es que me daba cuenta cuando mis compañeros sacaban muchísimo, muchísimo equipo de cine. Esto como con la intención de decir, oh vean, vamos a ser bien profesionales y vamos a sacar cámaras y luces y todo bien profesional y caro y costoso. Y al final los maestros no les daban tan buenas evaluaciones como ellos creían. Y por el otro lado también me pasó que veía compañeros que realmente hacían cine con una luz de 200 o 300 pesos y una cámara realmente básica. Y los maestros les daban muy buenas reseñas. Igual que en la música. No importa qué tanto equipo tengas, si no lo sabes usar y sobre todo lo más, más importante. Si no tienes absolutamente nada que decir, no hay sustancia gris. Creo que lo más importante tanto en la música como en el cine y en general en cualquier arte es querer decir algo. Querer comunicar una idea. Querer mandar un mensaje. Ya sea para bien o para mal. Eso depende del autor. Una frase que me dijo una maestra a la cual yo respeto muchísimo y le agarré muchísima, muchísima admiración por la manera tan increíble y elevada que tiene de pensar. Fue una de estas frases. El cine tiene la obligación de sacudir conciencias. El cine te tiene que provocar algo. Al igual que la música. Por eso es que a veces los guitarristas que tocan así muy rápido y de aquí para allá y todo así en el brazo así mil por segundo. A veces ya no llaman tanto mi atención. Pero guitarristas que te digan mucho con pocas notas, hay pocos. Y una vez que te sumerges en todo este underground del cine al igual que en la música puedes encontrar cosas bastante chingonas. En este proceso también descubrí gente que había estudiado música que también estaba estudiando cine. Justamente en el mismo grupo donde estaba yo un tiempo me encontré con un ex baterista de una banda de aquí de metal de México llamada Nuclear Chaos. Con él entablé una amistad muy muy buena y entonces nos dimos cuenta que los dos habíamos estado en una banda de metal y que habíamos acabado estudiando cine. Tengo que confesarles que al principio no estaba como tan convencido de la carrera. Como que me tomó un par de meses asimilarlo. Me sentía como un poco torpezón en esta carrera, no sé, me pasó los primeros meses, creo que fue el primer año. Y después poco a poco me fui como aflojando y sintiendo más seguro. Y una de las revelaciones que tuve para mí mismo es que finalmente acabé estudiando cine también porque me gustaban películas como Amores Perros y Tu Mamá También. Ese estilo de películas y de cine mexicano que realmente retrata la realidad como es. Recuerdo que cuando yo era pequeño y vi Amores Perros en realidad pensaba que estaba viendo un documental. Recuerdo la escena en donde se mueren los perros y realmente yo a la fecha la sigo viendo y me siguen entrando lágrimas. Y bueno, mais, aprovechando que ya estuve hablando de cine en este videoblog y story time, Recomendaciones Magafi está de vuelta. Y en esta ocasión les voy a recomendar dos de mis películas favoritas. La primera se llama Enter the Void del director Gaspar Noé. Yo sé que esta ya la dije al principio del video pero es que en realidad me impactó muchísimo. Se las recomiendo. La segunda película es de terror, suspenso y se llama May. Aquí en México le pusieron la muñeca diabólica. Esta película es del director Lukey McKee. Y además tiene una fotografía muy muy buena y la historia está realmente muy original. Lo siguiente que les voy a recomendar es un documental llamado Grizzly Man del director Berner Herzog. Herzog. Este es el famoso documental donde un señor es asesinado por un oso. Toda esta muerte violenta queda registrada en la grabadora de sonido. Y el siguiente documental que les voy a recomendar es uno de los que me dejó pensando bastante. Este documental se llama Capturing the Freedmans del director Andrew Jarecki. Y finalmente les voy a recomendar un stop motion que me gustó muchísimo. Este stop motion se llama Anomaliza. Recuerden ver todas estas películas y documentales con la mente más más abierta. Sin ningún prejuicio. Déjenme aquí abajito en los comentarios qué piensan de todo esto. Y bueno Mays, esto ha sido todo por el Storytime Vlog de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy chido. Que estén muy chido.